Bien, bien, ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Tantas madrugadas que a tu lado yo pasé Entregándote mi vida y quedando a tu merced Convirtiéndome en agua solo pa' calmar tu sed Ya cambió de nada, todo era por usted Y el tiempo fue pasando, mis lágrimas secando Sin razón cambiando y yo lo estaba notando Más nunca me quité y opté por hacerme ciego Y yo soy mal jugador y perdí en su juego Y pasan horas, horas y horas Y yo tengo latente el recuerdo de tu belleza A veces vienes, me llamas, me lloras Y yo quiero sacarte por fin de mi cabeza Y vete aunque pierda la calma Y vete y no mires atrás Que yo llevo un vacío en el alma Pero esto ya no da pa' más Y vete aunque pierda la calma Y vete y no mires atrás Que yo llevo un vacío en el alma Pero esto ya no da pa' más Que yo sin ti estoy bien, bien Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Y yo sin ti estoy bien, bien Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Y hagas lo mismo que yo Vete aunque pierda la calma ¡Double kill! 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 Vivo, jodeme como tú quieras Píntame el camino, voy contigo a donde sea Vivo, vivo, vivo 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 Vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo 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 Y yo no quiero más besitos de papel Solo tus labios como pincel Ármate con celaciones con mi cabello Que la vida es una sola y nos fundimos en ello Aún recuerdo la primera vez que yo te vi Sé que tú lo sentiste y te pudiste ver en mí Tan cerquita de mí Tan cerquita de mí Dibújame a tu manera Déjame enseñarte cómo brillan las estrellas Dibújame como tú quieras Dime el camino, voy conmigo Yo te dibujo fresca como primavera Y ni el problema Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras Y dame del aire Me libera Tu piel en mi piel está formando una amalgama Su pasa si se junta un vagabundo y una Saliva Explosión insana Puse tu maestro Como el Dalai Lama Y solo dime qué Tipo de magia quieres que se dé Si tú eres agua, sí, sí beberé No me esperes, pero volveré Y tú solo dime qué Tipo de magia quieres que se dé Si tú eres agua, sí, sí beberé No me esperes, pero volveré Y ni da pinche ni Picasso Mi boca con este trazo Tengo un ton escaso Y siénteme más cerca Solo por si acaso 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 Dibujame a tu manera Dibujame a tu manera Dibujame a las estrellas Dibujame como tú quieras Fíjame el camino a ver contigo A donde sea Yo te dibujo fresca como prima A ver Venía por la vida Liger Cuarto Con tu instrumentos Con tu suerte Si dame de tu aire Me hay que tanto me libre Lecho Double kill Ya para qué, arrepentirse para qué Ya para qué, ladrimas para qué Ya para qué, no escribes para qué Si no me valoraste yo no volveré Ya para qué, arrepentirse para qué Ya para qué, ladrimas para qué Ya para qué, no escribes para qué Si no me valoraste yo no volveré Te entregué todo sin verga y sin temor Hice de un capullo la más bella flor A mí no me olvidas tomando licor Siempre verás mis ojos cuando te hagan el amor Ya no extraño tu silueta a la diestra de mi cama Hay recuerdos flotando que en la noche me acompañan Si tu conciencia es justa y mi presencia te reclama Dile que no volveré, que no hace falta Por qué, solo dime por qué No supiste cuidarme Y sin más me alejé Por qué, solo dime por qué Dile que no hice No hiciste cuidarme Y sin más me he tratado No teем Ya para qué ¿Y para qué, arrepentirse para qué, ya para qué? ¿Talgrinas para qué? ¿Ya para qué? Dile que es para qué Si no me valoraste yo no volveré Te di mi tiempo, te entregué mi corazón, mis labios fueron alegría pa' calmar tu depresión En los polos opuestos siempre hay ley de atracción Y aunque te brinde poco, fue con buena intención Si hay otro hombre cuando te despieres tendría Te tocan otras manos en la madrugada fría Pues sabes que hubo un hombre que hacía poesía Hasta nunca mi amor y hasta siempre mío No me faltan tus ojos, ya no extraño tu aliento Ya no siento tu amor, viajando con el viento A veces odio la vida por los malos momentos No he aprendido a matarme, aunque a veces lo intento Ya para qué arrepentirse, para qué Ya para qué ladrimas, para qué Ya para qué me escribes, para qué Si no me valoraste yo no volveré Ya para qué arrepentirse, para qué Ya para qué ladrimas, para qué Ya para qué me escribes, para qué Si no me valoraste yo no volveré No he mirado, no he lo sacqué ¡Suscríbete! 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 Fue imposible sacar tu recuerdo Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Y allí supe que las despedidas me hiciste Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos curamos Todos tus sentimientos nos guardaste en tu equipaje Y me quedaste y yo quedé Desde entonces no supe que se iba a sentir Desde entonces no supe que se iba a ingresar Y los amigos del pueblo cruzaron Y me quedaste y yo quedé sin nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos a gas Después te pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo ¡Esperdís! 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 Me he olvidado ¡Esperdís! Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es cuidarme y no puedo negarte Que me muero Pero no callar en mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos Me pregunto si hay un preciado de mi vida Si tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niño Me pregunto si hay un preciado de mi vida Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste de tu cojín? Un día recibí tu carta Quise leerla y era un hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que se aún no Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Y vuela, vuela ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Tú te fuiste de aquí y yo... Debo entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a joder. Me pregunto ahora qué voy a hacer y yo no lo puedo creer. Pero debo entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer si te acabo de perder. Por un largo tiempo buscando una explicación. Pegado a la verdad destruyendo mi corazón. ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable nunca hay una razón. Así en la vida todo se tiene que terminar. Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta. Tengo que dejarte ir. Que no paré de llorar. Tengo que recuperar y mantenerme en calma. Seguiré mi misión y te juré que ibas en lo contento. Ahora entiendo que no es malo para dar un tiempo para disfrutar el momento. Resiste rápido y todo se hizo tan lento. Lo mejor para los dos es dejarte ir. Tú en dolor se transformó. Te cuido por dentro que amó. Rasgando el pecho, el corazón. Si te sigo queriendo. Amarga y triste mi canción. Una batalla por tu adiós. Sencilla me pasé como brindó en tu recuerdo. Misericordia en mis penas. Venga dando a mi condena. Y ahora que todo se terminó. De toda la luna llena. Y busco calma. Se apagó la llama. Se va muriendo mi alma. Mi corazón te reclama. Quisiera ser más fuerte. Yo no quería perderte. Pero así es mi suerte. Quisiera volver a verte y cerca tenerte. Fue un gusto conocerte. Cenizas de este amor. Mis lágrimas caen en tu foto. Respiro humo y tomo alcohol. Siento el corazón roto. Este dolor me está matando poco a poco. Si tú no vuelves me voy a volver loco. Lágrimas de mi ser. Cuando tu voz se aleja. Guitarra triste y miel. Que entre tus besos me dejan. Debo entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Yo no lo puedo creer. Pero debo entender que no te volveré a ver. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. Si te acabo de perder. Si te acabo de perder. Si te acabo de perder. Estás bien. Estás bien. Estás bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! Porque tú tienes mi medida precisa Hay esos ojitos y esa hermosa sonrisa Quizás al principio estabas indecisa Pero llega el flaco y te late deprisa Y no lo niegues que tú te vuelves loca Cuando estoy cerquita aquí te beso la boca mami No lo niegues que sé que te provoca Arañarme el cuello mientras mis manos te tocan Y ay mamacita mía no importa nada no deja la luz prendida Yo sí que sabía que volverías a recargarte con mis energías Si amor mío es que tus besos son un vicio inocente Y no quiero dejarlos regalarme tus días fue tu decisión Y yo te prometo que voy a cuidarlos No lo niegues que tú te vuelves loca Cuando estoy cerquita aquí te beso la boca mami No lo niegues que sé que te provoca Arañarme el cuello mientras mis manos te tocan Y esa carita guau, ese cuerpo demasiado Y si estás cerquita yo no me controlo Tú no eres lo que había esperado flacamente pastelado Oh Y escapémonos solos Escapémonos solos Ven y escapémonos solos Ven y escapémonos solos Ven y escapémonos Mamacita mía Deja la luz prendida Yo sí que sabía Que volverías A recargarte con mis energías Sí, amor mío, données Tú presos son No lo niegues Déja la luz No las ventanas Tus días fue tu出来 Deja la luz Y yo te prometo Ay Un poeta vagasón Un poeta vagasón Un poeta vagasón Un poeta vagasón ¡Suscríbete! ¡Gracias!